Hola queridos alumnos, os voy a dar una sesión de baile. Antes de comenzar debemos de saber que ha dividido nuestra pequeña holografía en dos series musicales, completamente distintas. Por eso voy a ir explicando paso a paso y muy despacito cada serie musical, ¿vale? Os muestro el esquema musical. Nuestra coreografía va a estar compuesta por dos bloques musicales. Esto significa que vamos a realizar un primer bloque de cuatro frases musicales, cada una de ellas compuesta por treinta y dos tiempos. Para que lo entendáis de una forma más clara y sencilla. Vamos a realizar de cada paso de baile ocho tiempos, que equivale a una frase musical. Vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora te toca practicar durante treinta y dos tiempos este paso. Mucho ánimo, que te va a salir muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora toca practicar, como ya sabes, treinta y dos tiempos. Venga, muy bien, lo estás haciendo estupendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A por otros treinta y dos tiempos. Venga, ya queda menos. Esto es tuyo, lo conseguirás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estos son tus últimos treinta y dos tiempos de este primer bloque. ¡Ánimo por todas! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 32. Ahora nos toca la última y segunda serie musical. A portada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora te toca practicar durante treinta y dos tiempos este paso. Mucho ánimo, que te va a salir muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Venga, ahora te toca practicar durante treinta y dos tiempos. ¡Vamos allá! ¡Ánimo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora toca practicar, como ya sabes, treinta y dos tiempos. Venga, muy bien. Lo estás haciendo estupendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esto ya se está acabando. Estos son tus últimos treinta y dos tiempos de práctica de este último paso de la segunda serie musical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 y dos. Ahora te toca realizar las dos series musicales seguidas. Mucho ánimo, te va a salir genial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 y dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 y dos. Ahora, si quieres, puedes repetir de forma continuada estas dos series musicales tantas veces como quieras. Muy bien. ¡Gracias por ver el video!